Para hacer un buen trabajo se requiere de un gran equipo y el mejor lo tenemos nosotros en J Productora sin límites. ¿Alguna duda? Por algo somos el mejor programa. Muy buenas noches Alfonso, buenas noches Nicolás, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de deporte, no sin antes invitarles a que vaya a darle mantenimiento a su vehículo a Carlos Brake Center. Esto está en la calle Duarte número 8. En esta ciudad de Moca, Carlos Brake Center, somos centro de frenos, mecánica en general y cambio de aceite. Ahí mismo adentro está el autodorno de Carlos Brake Center. Todos los accesorios que usted busca, que le quiere poner, que quiere colocarle a su vehículo, lo tenemos. Lo que no tenemos lo pedimos, pero usted va a salir complacido por ahí y va a lucir muy bonito su vehículo en el autodorno de Carlos Brake Center. Pero ahí mismo, en el segundo nivel, está el salón de eventos de Carlos Brake Center. Bodas, cumpleaños, conferencias, cualquier tipo de actividad que usted tenga que realizar. Tenemos un salón de eventos confortable, donde usted puede ahora mantener todo el distanciamiento, el protocolo del COVID-19 y realizar su evento. Todo esto está en la calle Duarte número 8, frente al Politécnico Arquídez Calderón, Carlos Brake Center, salón de eventos de Carlos Brake Center y el autodorno de Carlos Brake Center. Si usted lo que anda buscando es tecnología, Gemini Soft lo tiene todo. En la calle Morillo número 24, en esta ciudad de Moca, tenemos una gran plaza tecnológica. Tenemos la última computadora, reparamos su computadora, el mobiliario de oficina también lo tenemos, el cable que usted necesita para el celular o para la computadora también está a su disposición. Usted puede llamarnos al 809-578-1724 o puede ahí mismo también comunicarse con nosotros, 578-1723, es el teléfono, y se puede comunicar con nosotros y pedir cualquier cotización también ahí en Gemini Soft, en la calle Morillo número 24, en esta ciudad de Moca. Gemini Soft, más de lo que puedas imaginar. Vamos a comenzar de inmediato a hablar de fútbol, fútbol nacional de la Liga Dominicana de Fútbol. Tenemos imágenes del partido de Moca FC, el último partido que Moca FC estuvo disputando aquí frente al equipo delfines del Este. El equipo de los delfines es el equipo que dirigió el dirigente Eduard Acevedo La Beba, que es ahora el dirigente de Moca FC. Es el equipo subcampeón también de este torneo, el torneo que acaba de finalizar, y Moca FC venía de golearlo 0-4 como visitante. Pues con esa confianza salió Moca FC a jugar, y oh sorpresa, ese equipo sorprendió a Moca FC y le ganó 0-1 como visitante. La segunda derrota para Moca FC no puede sumar, ni siquiera pudo conseguir un empate. Moca FC se confió mucho, no tiene quien de final antes, no tiene una idea ofensiva, un planteamiento ofensivo. El equipo de Moca FC, y no puede conseguir puntos. Pese a esto, queda en segundo lugar, y el próximo miércoles, es decir, mañana a las 4 de la tarde, mañana, Sibao FC, el líder, estará enfrentando a Moca FC aquí, en el Estadio Olímpico de Moca. Estará enfrentándolo, y será un duelo de líderes. Ya Moca FC perdió su primer partido. Así terminó la jornada número 1 completa, 1x1 San Cristóbal y la OIM. Moca perdió 0-1 de los delfines. Pantoja le ganó 3x2 Atlántico, el equipo de Jarabacoa trató 1x0 a San Francisco, y Sibao le ganó 1x0 a la Vegas Real y sigue con su invicto el equipo de Sibao. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Sibao en primer lugar, con 31 puntos. Moca FC en segundo, con 19. Empate con la OIM, pero encima por la diferencia de goles. 18 tiene Jarabacoa, que se acerca peligrosamente. Luego la Vegas con 15 puntos, 14 para Delfines, 12 para Pantoja, 9 puntos para San Cristóbal, 8 para Atlántico y 0 puntos todavía para el equipo de San Francisco. Así que hay juego mañana a las 4 de la tarde. Cambiando de deportes, venimos aquí al plano local. Se estuvo inaugurando el torneo de baloncesto U-14 por la Asociación de Baloncesto de la provincia Espaillat. Este torneo está dedicado al senador Carlos Gómez. Este en su intervención se comprometió, como lo ha hecho hasta ahora en su gestión, a apoyar todo lo que venga en beneficio de la juventud, de la niñez y del deporte. Deportista Carta Cabal, practicó deportes, también lo resaltó, practicó baloncesto. Y todas las camisetas, 16 equipos participan. Todas las camisetas las donó el senador Carlos Gómez. Y no sólo donó los 16 equipos completos, sino que se comprometió a donarla en todas las categorías que se desarrollen. Y no sólo en baloncesto, todos los uniformes. Señores, en esta época de austeridad, de crisis, que usted diga que garantiza el desarrollo del deporte, es una gran cosa. Así que le dedican ese evento al senador Carlos Gómez. Y ahí está, vamos a escuchar un poco de la intervención, del compromiso que él hizo y lo que dijo ahí frente a todos esos jóvenes que estaban en ese torneo. ¿Cuál va a ser el equipo ganador? Que levante la mano. ¿Cuál va a ser? Entonces, cada uno de ustedes tiene que dar lo mejor de sí en este torneo y que gane el mejor. Y con Dios delante voy a venir aquí a verlo a ustedes jugando y le vamos a dar premios al equipo que mejor se comporte y siga las instrucciones de los árbitros. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. El senador se comprometió a volver a darle también un incentivo a los que mejor se comporten, a los más destacados en este torneo, cumpliendo siempre con todo el protocolo establecido por las autoridades de salud por el COVID-19. Vámonos ahora al béisbol, béisbol de grandes ligas. Siguen calientes los juniors. Los juniors siguen haciendo el trabajo. De Grom seleccionó el lanzador del equipo de los Mets. Dice el dirigente Luis Rojas que no se preocupa, que no es de preocupación esa lesión. Y me refiero a los juniors cuando hablo de Vladimir Guerrero Jr., de Acuña Jr. y también de Fernando Tatis Jr., este otro que también se volvió a lesionar en el hombro. Dice Pedro Martínez que estos jugadores van a comenzar a entender en lo adelante con la experiencia a no bajar la intensidad de juego, pero sí administrar mejor su juego, lo que va a evitar que se lesionen y lo que va a evitar que cometan errores mentales como uno que cometió Acuña el otro día, que le costó el partido a los Bravos de Atlanta, por lo cual le llamó la atención su dirigente. Finalmente en la NBA, señores, baloncesto de la NBA, el mejor baloncesto del mundo. El equipo a vencer supuestamente en la NBA, que era el equipo de Brooklyn Nets, fue eliminado. Eliminado por el equipo de Milwaukee Bucks y ya se queda ese super equipo para el próximo año. Y eso demuestra que no es el que esté mejor en el papel, sino el que esté mejor en la cancha. En tiempo extra no pudo hacer nada Kevin Durant de 6-0 y por eso terminaron perdiendo ese último séptimo partido. Los Clippers ganaron y están en final de conferencia después de ocho años intentándolo sin haberlo logrado. Con esta información llegamos al final de los deportes solamente, pero queda mucho más aquí en la revista La Más Vista. Para hacer un buen trabajo se requiere de un gran equipo y el mejor lo tenemos nosotros en J Productora sin límites. ¿Alguna duda? Por algo somos el mejor programa.